Hola que tal, de nuevo te habla Cristian Manderdiz, editor de Mediaguerrilla.com.v y te quiero hablar hoy si me lo permites de Honduras, un país secuestrado. La prensa internacional, incluida la venezolana, pretenden esconder la tragedia del pueblo hondureño. Y ahora vamos a ver que es eso que llaman prensa libre. El 12 de julio del 2009, ya dos semanas después del golpe de estado en Honduras, el diario caraqueño 2001 simplemente ignora el tema. Mientras se pretende ignorar lo que pasa en Honduras, otros, como el nefasto Mario Vargas Llosa, premio Nobel al fascismo, pretende justificarlo, además haciendo unas afirmaciones absolutamente medievales, dignas del senador McCarthy, una cosa de verdad penosa, apoyando y defendiendo el golpe de estado. Esto, por supuesto, también sale publicado en varios diarios de América, incluyendo el Nacional de Caracas. En esta campaña de ocultamiento de la situación hondureña, por supuesto no escapan los diarios locales, que son igual de fascistas que los nacionales. Aquí tenemos el carabobeño de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, que tiene una línea exactamente igual, no solamente a la de los demás diarios nacionales, sino internacionales. Parece el heraldo, tiene la misma credibilidad del heraldo de Honduras, el heraldo negro, por supuesto. Si alguien alguna vez se pregunta por qué el diario caraqueño, bueno, se edita en Caracas al menos, es un decir, el nacional, le decimos el nazi, mire esto, qué insólito de verdad. Gobierno estrecha, cerco jurídico contra la libertad de expresión, no están hablando de Honduras, están hablando de Venezuela. Esa es semejante idiotez, de verdad. Y luego al lado dicen palabras de Chávez, crean pánico en la población hondureña. Semejante imbecilidad y manipulación, que falta de respeto, que atropello a la razón, como diría el tango. De igual manera, el mismo día 12 de julio, el diario caraqueño, pero que podría ser editado, o que pareciera editado en el sur de Florida, El Universal, no solo obvia la situación en Honduras, sino que titula falsamente que el gobierno de Chávez controla el 58.57% del espectro radioeléctrico. Cuando el Estado controla todo el espectro radioeléctrico, en principio, y eso no solo sucede en este Estado, en todos los Estados, es el Estado quien controla el espectro radioeléctrico. Y como estos tienen, que son los mismos consorcios mediáticos, tienen parte de ese espectro de manera ilegal, entonces están haciendo una campaña para evitar que el Estado ejerza su control. Es parte del mismo modelo neoliberal que aquí fracasó y que estos trasnochados pretenden reimponer. Igualito que esos pares dictadores en Honduras, que cierran radios comunitarias y que imponen su dictadura y lo llaman libertad de expresión, que riñones. El día 12, sigo en el día 12, tenemos la honrosa excepción que se mantiene de Últimas Noticias. Últimas Noticias debe ser por eso que es el diario de mayor circulación en Venezuela. La verdad ha mantenido el tema de Honduras en primera página. Y el nazi sigue más nazi que nunca. Los medios, como están perdiendo su monopolio, pretenden crear la idea de que la libertad de expresión solamente es posible gracias a los medios privados. Cuando estamos viendo, como estás viendo en este video, que es exactamente lo opuesto, los medios privados imponen una línea de pensamiento, una visión absolutamente hegemónica y se ponen todos de acuerdo. Desde el epicentro del heraldo de Honduras, todos los diarios, hasta CNN. Una cosa de verdad increíble. Sin embargo, a pesar de toda la manipulación, por lo menos tiene la decencia de reportar que expulsaron a los reporteros de Honduras. El Universal, por su parte, el mismo día 13, obvia por completo la situación en Honduras y encima publica una noticia falsa que dice que Estados Unidos se opone a la reelección de Insulsa en la OEA. Ya, porque claro, como Insulsa no se portó como los medios de comunicación querían, los dueños de los medios de comunicación querían que apoyara el golpe y lo legitimara, y no lo hizo no porque no haya querido o haya querido, sino porque los gobiernos de los estados votaron así. Entonces la campaña ahora es contra la OEA y contra Insulsa. parte de esto, prensa libre, ¿no? El Universal, el día 14, sigue eliminando, borrando, invisibilizando la situación en Honduras y lo vuelvo a repetir, y esto es lo que ellos nos quieren decir, que la libertad de expresión y de prensa y la información solo es posible gracias a ellos, cuando es exactamente lo opuesto, como vemos. Y encima nos quieren hacer creer que el golpe se cometió no en Honduras, sino en la alcaldía de Caracas. Es decir, tienen riñones, de verdad. El 15 de julio del 2009, seguimos este reporte insólito del mundo al revés, que nos muestra la prensa libre. Fíjense, dice, con toma de las radios quieren controlar la sociedad. No están hablando de Honduras, están hablando de Venezuela, insólito, hablan de toma de radios. Es una locura, es una locura. Como ellos están ilegales, tienen radios ilegales, televisoras ilegales, ellos son, por supuesto, los dueños de los medios, los mismos de este, los mismos de todos y de todas partes. Entonces, como los quieren, los quieren imponer la ley, alguien osa en este país. ¡Qué horror! ¿Cómo van a aplicar la ley a mí? ¿A mí que tengo dinero? Por favor. Entonces, por supuesto, estalla esta campaña insólita en la prensa libre, por supuesto, en estos medios transparentes, libérrimos, pulcros, que es una cochinada, que es lo que es una garantía de manipulación. Y en cambio, de manera insólita, quieren hacer creer que un golpe se produjo aquí, en una ciudad, en un municipio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bola? No hay otra palabra. ¿Qué cosa tan estúpida de verdad? Aquí está, miren, en un cuadrito, al lado de OEA, conocerá hostigamiento a medios, no en Honduras, sino supuestamente en Venezuela, es que es tan, de verdad, frenético. Y aquí, chiquitico, Zelaya le da un ultimátum al gobierno de facto. Por fin, tres semanas después del golpe, en Honduras, el Universal, en un cuadrito, en su primera plana, dice que hay un gobierno de facto. Después que lo dijeron todos los países del mundo. Qué horror, bueno. Por su parte, el nazi, cada vez más nazi, como he dicho, no solamente ignora el día 15 la situación en Honduras, sino que tiene los santos riñones de hacer creer que la ilegalidad, el golpe, es aquí, en Caracas. Es insólito, ¿verdad? Bueno, aquí les muestro ampliado el cuadrito de la primera plana. OEA conocerá el golpe dado a la alcaldía metropolitana. Es que esta gente haciéndole perder tiempo a alguien de la OEA con semejante imbecilidad. Es que de verdad han perdido hasta la vergüenza. La ética y todo lo demás nunca lo tuvieron, pero ni vergüenza tienen ya. Y como la guinda de esta maravilla que han perdido realmente la vergüenza, el Nacional ganó premio P.I.M. como mejor diario, publicidad y mercadeo. Qué insólito. Y se premian entre ellos y se felicitan entre ellos. Qué cosa tan vergonzosa, de verdad. Esta primera página de El Universal no es tampoco de Honduras, por supuesto. Jamás. ¿Cómo se les ocurre? Es una manifestación ocurrida en una población al oriente del país llamada Curiepe. La situación en Honduras sigue siendo absolutamente ignorada y se insiste en la idiotez de que el OEA venga a ver un asunto interno en un municipio de Venezuela. Pero, bueno, ya lo he dicho. El nazi, por su parte, esto aquí es bueno hacer notar algo. Miren, las mismas fotografías, los mismos titulares, los mismos comentarios, las mismas opiniones. Y después tienen los redaños de hablar de hegemonía comunicacional, del peligro de la hegemonía comunicacional chavista, cuando, ¿qué es lo que tienen ellos? Desde CNN, desde el Heraldo Negro de Honduras, pasando por lo que es todos los medios que pertenecen a esa mafia internacional llamada SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, o el GDA, el Grupo de Diarios de América, que es otra seccional mafiosa. Es una hegemonía dedicada a la extorsión y a la manipulación, como todas las mafias, y a obtener provecho de esa situación de poder como todas las mafias. Digan entonces si esto no es una mafia comunicacional. Bueno, y ahí, por supuesto, insisten con que la OE intervenga en Venezuela, pobrecito, ellos creen que están todavía en el mundo del 2002, pero bueno. Bueno, creo que esto es suficiente para decir, para que te des cuenta que no existe, jamás existirá prensa libre mientras esté en manos de las corporaciones de medios privados. Te hablo Cristian Vandervis, mediaguerrilla.com.b. Hasta luego.